Sigue abierto el sistema. ¿Algún diputado o diputada que falta emitir su voto? Cierrese el sistema electrónico de votación. Señora Presidenta, se emitieron 387 votos a favor, 33 abstenciones y cero votos en contra. Aprobado en lo general y en lo particular, los artículos no reservados del dictamen modificado por 387 votos. Vamos a pasar a las reservas de conformidad con el artículo 110.